Ale, pasó una semana, escuchamos al presidente, escuchamos a Rodríguez Larreta, escuchamos a la gobernadora que tuvo que cruzar con toda la plaza de, este, en frente a la gobernación, cerrada, y con más de mil policías, una gobernadora que supuestamente sale toda la semana a tocar timbre por todo lado y la besan y la abrazan. Y ahora, ¿qué hacemos? Yo creo que la respuesta contundente ha sido el paro docente, la movilización de la CGT, la marcha de mujeres, creo que, sinceramente, creo que el país de maravilla que todos han pintado en esos inicios de sesiones contrasta con la realidad de un pueblo que prácticamente se ha cansado muy rápido de todo esto. Las suspensiones y despidos en las fábricas, por más que los intenten negar o haya un cerco mediático para que no se exprese, son altísimas. Acá hay una recesión que sigue. Yo escucho todos los días al ministro incluso contradecir hasta las propias leyes de la economía diciendo que hemos salido de la recesión y seguimos con trimestres muy malos. La inflación no deja de parar, de avanzar, y el salario está en 8 mil pesos. Ese es el país real. Han abierto la economía y eso está prácticamente haciendo quebrar a un sector cada vez más importante de industrias, de pequeños comercios. La carga entre impositiva y ahora con los aumentos de tarifas es altísima. O sea, ese es el país real. Nada de eso se escuchó en ninguno de los discursos al revés. Empezó una táctica electoral, que para mí es de Durán Barba, de polarizar, incluso polarizar con una fuerza que no es la más dinámica de la Argentina, que es el kirchnerismo, que le dio resultado en la elección anterior y ahora están un poquito en la misma. Polarizar contra eso, polarizar contra la dirigencia docente, para no hablar del país real. Yo creo que ha habido un cambio cualitativo. Yo creo que el tema de lo del correo para el gobierno ha sido un golpe muy difícil de remontar. Y un poco, hablar de nuevo del pasado, intenta tapar esta situación. ¿Por qué para mí es un golpe enorme? Porque golpeó en el punto que era tal vez el más fuerte del gobierno, que era la transparencia, era la idea de que con ellos iba a cambiar la dinámica que traíamos después de 12 años de gobierno kirchnerista. Y eso mostró que hay un poquito la misma mecánica, que en general es cómo me beneficio yo y mi grupo de amigos, en este caso mi familia, y una insensibilidad social tremenda. Yo creo que de ahí no se vuelve. Por eso creo que vamos a una etapa donde se va a combinar lo electoral con una situación de cada vez más malestar social. Yo creo que ni qué hablar si al gobierno le va mal en las elecciones. No sé cómo va a poder hacer con este nuevo relato, llegar hasta el final de su mandato. Ahora, te criticaron mucho cuando vos en este y en otros programas en un momento dijiste, si esto sigue así, Macri termina como de la rúa. Te dieron para que tengas y que guardes. Entonces, yo no voy a ser tan duro como vos, pero la verdad que yo la cosa la veo complicada. Yo quiero que el gobierno termine, el gobierno termine, termine, termine constitucionalmente. Pero la verdad que yo la cosa la veo muy complicada. Mirá, sí. General Acá se intenta matar al mensajero. A ver, los que tenemos la suerte, quizás no la suerte, yo no lo llamaría la suerte, pero los que hacemos periodismo, pero que caminamos las provincias, el conurbano, que caminamos de verdad, vemos otra cosa. Ahora, hay colegas míos que hacen periodismo desde los estudios. Entonces, con leer no alcanza. El que camina ve que la cosa está muy difícil, Alejandro. Muy difícil. Yo te digo, abajo hubo expectativas en el gobierno. Yo creo que la carta de Pepe Sibrián refleja un poco el sentido de una franja de la población que los votó a ellos. Porque acá hubo la mitad de la población que no lo votó. Dentro de la otra mitad tenía un 20 a 25% prestado, porque hay que tomar en cuenta el voto duro, el voto de la primera vuelta, no el de la segunda, donde se polariza. De ese sector, del voto duro, no el que por ahí dijo, bueno, no quiero a este. Empieza, hay mucha gente que vos te encontrás diciendo, yo me equivoqué, yo te emboté contra el otro, pero creyendo que iba a haber un cambio, y acá es para peor. Y encima se suma este tema del tufillo a corruptelas o a favoritismos, que eso creo que es una bomba tremenda para el gobierno. Por eso creo que estamos en un momento muy difícil. Y yo sigo diciendo lo mismo. Yo creo que si el gobierno sigue así, y está claro que es un gobierno que va a intentar seguir por este lado, yo no sé dónde marcha el país. Pero yo no descartaría, yo te vuelvo a insistir, la conflictividad social, por ejemplo, de esta semana, yo creo que tendría que hacerlo reflexionar al gobierno. Sin embargo, siguen como autistas, porque son gente insensible, que tienen poca calle, son gente hecha, ¿no es cierto?, en escritorios de grandes empresas con sueldos que los alejan de la realidad. Ahora, pero hay que tener un poquito de sensibilidad. Hay mucha gente que la está pasando mal, 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 mal. La clase media se está empezando a caer a pedazos. No se puede sostener. O sea, la clase humilde tiene todo el derecho y merece vivir muy bien. Pero es como que ya está curtida, digamos. Lo digo con mucho dolor, pero con mucho respeto. Pero ahora le tocaron el bolsillo a la clase media esa que no se quiere bajar del caballo nunca. Porque el humilde, el pobre, está acostumbrado. Aunque no tendría que ser así, al va y ven, de subir, de bajar. Siempre supo acomodar los huesos, lamentablemente. Pero la clase media hoy está desesperada. No pueden pagar las expensas, no pueden pagar los alquileres, porque se acostumbraron que es el núcleo que votó a Macri. Y hoy no puede sostener eso. Bueno. Esa es la que le está generando los mayores problemas del gobierno. Más allá de todo lo de abajo que están muy mal. Sí, y los trabajadores. Porque yo creo que el hecho de que haya una intencionalidad clara de que el salario se retrase con relación a la inflación es una cosa tremenda. Y eso es lo que explica la conflictividad social. Yo por eso, sinceramente, creo que vamos mal. Se va a ir a una campaña electoral. Yo espero que se pueda discutir de proyectos en la campaña electoral, porque creo que prácticamente desde la vuelta de la democracia para acá somos un país que teniendo inmensas posibilidades las hemos desaprovechado todas. y bueno, volvemos a estar en una encrucijada. Así que creo que hay que discutir de proyectos. Yo creo que la izquierda es una fuerza que se ha mantenido al margen de las fuerzas tradicionales, que tuvo una política clara de diferenciarse con relación a la falsa izquierda que se intentaba mostrar el gobierno anterior, también con relación a Cambiemos, y que es una opción que ha crecido en el último tiempo y va a seguir creciendo. Yo estoy convencido, porque somos los únicos que no tenemos ninguna atadura para tocar los intereses reales. Mira, el país tiene salida, pero hay que tocar intereses. Entre esos, de los grupos como los de la familia Macri, que han tenido mucho que ver con los problemas del país. Por ejemplo, la deuda externa no se entiende sin familias como la familia Macri, que pidieron ellos la plata, se la embolsillaron, se hicieron rico, pero una vez que llegó la hora de pagar, hablaron con Martínez Dios y Cábalo y le dijeron, yo no pago y a partir de ahí el Estado, todos nosotros, nos tuvimos que hacer cargo. Las privatizaciones pasó lo mismo. Los grandes dramas de la Argentina han estado ligados a grupos como este. Creo que hay que cambiar. Y creo que hay cada vez más gente, yo me encuentro en la calle, que empieza a mirar a la izquierda, no como un cuco, no como alguien que se come los chicos crudos, sino como una opción para poder discutir temas y para poder discutir alternativas. Porque acá prácticamente, esta gente nos dijo que iban a ser distintos lo anterior. ¿Y cómo terminaron? Y, ojo, si hablamos de corrupción, Calcaterra, Panamá, Peipa, o sea, son una continuidad que le trae mucho daño al país. Ale, nos vemos pronto. Gracias. Saludos a Vilma. Siguen juntos, ¿no? Sí. Ah, no quiero otro divorcio. No, y nos hemos ampliado, hemos hecho un frente con el nuevo más, así que después te cuento en otra vez. Bueno, en otro programa lo hablamos. Bueno.